Desde las 9 de la mañana y hasta las 12 y 30 del mediodía el pasado sábado 28 de julio, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, presidió en esta ciudad el Acuerdo para la Prosperidad Nº 78. El encuentro se desarrolló en el parqueadero de la sede de la Universidad Industrial de Santander, sitio en el cual el presidente Santos instaló las mesas sectoriales de infraestructura, agua y vivienda, donde le imprimió dinámica a estos temas que son fundamentales en su gestión gubernamental. Al mandatario nacional lo acompañaron parte de su gabinete ministerial, lo mismo que el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, y autoridades civiles, militares y policiales de la región. Durante su visita al socorro, el presidente de la República ofreció un homenaje a Antonia Santos, quien fue arrestada y ejecutada el 28 de julio de 1819. El presidente Juan Manuel Santos es descendiente directo en sexta generación de la heroína de la independencia de Colombia y de ahí el regalo anunciado para todos los socorranos. Yo pregunté, porque hace rato estaba con ganas de venir a estar aquí, por eso les digo que estoy muy contento y muy emocionado. Y pregunté, ¿qué quieren los socorranos? ¿Qué podemos decir que Antonia Santos le puede dejar 193 años después de haber sido fusilada? ¿Cuál es? Se vinieron agua. 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 Entonces, yo les tengo una buena noticia, que vamos a financiar el gobierno totalmente el acueducto. La inversión será de 25 mil millones de pesos. Los diseños y los recursos todos los pone la nación. Eso va a favorecer, va a favorecer la consolidación de terreno para la construcción de más de 3 mil 500 viviendas. Tiene los beneficios que ustedes, los que viven aquí, pues saben mejor que nadie. Acaba con los cortes de agua, mejora la continuidad pasando de dos horas en promedio a 24 horas. Imagínense la diferencia entre tener dos horas de agua a 24 horas de agua. Con este anuncio, 43 mil socorranos se verán beneficiados con el servicio de agua potable. Por su parte, el alcalde local Humberto Corso Galvis, resaltó la importancia del proyecto que daría agua a los socorranos las 24 horas del día. De los más grandes y ambiciosos proyectos que jamás socorrano alguno pueda olvidar, ni en esta ni en las próximas generaciones. Yo confío que pronto, muy pronto, estarán a la vista los primeros frutos de esta gran visita presidencial, que no solo es del gobierno, sino de toda la ciudadanía colombiana, que a través de sus tributos harán del socorro un municipio social, progresista, turístico, histórico, empresarial y solidario, siendo ello nuestro principal seña de identidad. Por otra parte, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, en su intervención, habló del tema de los cultivos de coca en el departamento de Santander. Los que tenemos un territorio en paz, le he manifestado que coja Santander como un piloto, como un modelo en seguridad, con índices que van bajando paulatinamente día a día y el gran compromiso con los santandereanos y con las naciones es que Santander sea el primer departamento sin cultivos de coca. Vamos con mi general Mendoza y mi coronel Montoya a hacer grandes esfuerzos para que aquí a diciembre le podamos entregar ese gran regalo a los santandereanos.